Ritmo y coloridos atuendos resultó el principal atractivo del último desfile del Carnaval de Palizada, donde los participantes ofrecieron lo mejor de su talento y creatividad. El carro alegórico Jurassic U se llevó el primer lugar con un premio de $12,000, el segundo lugar lo obtuvo la Pantera Rosa con un premio de $10,000 y el acreedor al tercer lugar fue para el carro la caja de regalos de animalitos con un premio en efectivo de $8,000. Mientras que el ganador del carro en su categoría infantil, el primer lugar fue para Chicoche, el segundo lugar lo obtuvo el Picachelas con $7,000 en efectivo y el tercer lugar fue para la nave del olvido con $6,000.